Hey, ¿qué tal, YouTube? Yo soy Lortano66 y bienvenidos otra vez a una revisión en el canal donde hoy vamos a hacer el unboxing, o revisión, mejor dicho, de este Freddy Krueger a Nightmare on Elm Street, esa película de 1984. Y antes que iniciemos con la revisión de la figura, quiero dedicarles y desearles una muy feliz Navidad a cada uno de ustedes porque, pues, porque es Navidad, carajo. Siempre, siempre es bueno estar felicitando a la gente, a los fans, a los haters, a los amigos, a los no tan amigos. Entonces, personas, este video no es para niños, aclaro de una vez, al igual que la película no es para niños. Y esta figura fue conseguida en BigBadToyStore.com, ya saben, es el lugar preferido mío por internet. En la descripción del video voy a estar dejando el link para que ingresen a BigBadToyStore.com y adquieran esta figura. Y es una pregunta bastante recurrente que me han hecho en comentarios de que sí, sí envían figuras a México tardan aproximadamente en tres semanas. Y el costo de envío va entre 20 a 30 dólares. Y yo sé que lo acabo de decir en este momento, pero no va a faltar el despistado que en comentarios me pregunte, ¿Eres que yo te invino a México? Sí, sí envían a México personas. Esta figura está basada en la película de 1984, que para los que crecimos en esa década, era una película prohibida, por lo menos en mi casa no me dejaban ver a Freddy Krueger. La tenía que ver escondida, así es una película que en su momento me asustó mucho y actualmente la considero una de mis películas favoritas de terror, porque tiene unos conceptos bastante, bastante interesantes. Y esta figura está basada precisamente en ese Freddy Krueger. Aquí podemos ver unas imágenes promocionales del señor quemado con su suéter navideño. Y aquí están esas seis manos, tiene aquí su stand. Y tiene bastantes cambios de rostros, tiene tres rostros, tiene cuatro rostros, carajo. O sea, esto está bastante, bastante intenso. Y vamos a empezar a revisar los accesorios. Vamos a empezar por la base. Ya saben que aquí iniciamos todo siempre al revés, porque no importa. Tiene la base de la figura que dice A Nightmare on Elm Street de la película. Y creo que yo, si la memoria no me falla, esta es Nancy Thompson. Si era Nancy Thompson, si la memoria no me falla. Y pues fue así como que uno de los grandes sex appeal de los adolescentes de los ochentas. Y esta es una base que está muy bien hecha. Me gusta mucho cómo lo hicieron. Está muy retro esta figura. Tiene su clásica bolsita de mesco para que incluyas todos los accesorios en casa, de que no quieras tener tu caja por ahí guardada. También incluye esta, pues esta tapa de basura. Hubiera estado genial que pusieran el bote de basura, pero pues no. O sea, nos pusieron esta tapa que sí aparece en la película. Obviamente hay muchas cosas que aparecen. Pero también incluye tres manos intercambiables. La primera es un puñito cerrado. Sí, es un puño, es un puño. Acá tiene otra mano relajada. Que vean el detalle que maneja esto. Está muy bien hecho. Extraño un teléfono en donde así se puede enfocar bien. No. Bueno, ahorita vamos a batallar con eso. Y viene con este rostro. Que está muy... Es en serio, Freddy. Freddy. Ahí está. Ese es el truco. Está este rostro expresivo así como si estuviera molesto. Pero los detalles que tiene de la piel quemada lucen mucho. Al igual que lo que es el pintado que está por dentro. Que simula como si estuviera... Como si estuviera bastante fresco. Y está muy asqueroso esto. Pero está muy bien. Al igual que el cuello. Tiene muy buen detalle. Está este rostro así como si estuviera molesto. E incluye este otro rostro. De risa. Que está muy... Muy pasado de lanza. Es en serio. O sea, carajo. Tan perrona figura que es. Y está haciéndome pasar por fails. Fails navideños, carajo. Entonces, el rostro que está haciendo es como que burlón. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y también incluye otro rostro con esta calavera. Porque hay una escena en la película. En donde Freddy se quita el rostro para asustar a la gente en los sueños. Así que gente, por favor, en los sueños tengan cuidado con las cosas que hacen. Y pues esta del Skull tiene el esqueleto. Y también incluye este como que el rostro. Lo sé. No es cara, es el rostro. Y esto en buena perfecto. Y ahí lo podemos ver. Así como que una mueca de dolor. Pero Freddy no sufre dolor. Él sufrió en vida justo antes de morir. Murió quemado. Maldita sea las personas que lo mataron. Y una mano extra que incluye también es esto de aquí. Que hay una escena precisamente. En la mitad de la película. En donde Freddy se le aparece a alguien en los sueños. Y este sujeto, pues para causar pánico. Para causar temor. Con sus manos. Con sus garras. Se corta estos dos dedos. Y empieza a salir un líquido verde. Que está bien chistoso. Obviamente en su momento. Si me causó así como que. Ay no mames. O sea. Me causó bastante impacto. Pero. Ahorita lo veo. Y es algo. Es algo icónico. De esa película. De hecho. Lamentablemente. No tengo aquí como ponerles el clip. De esa escena. Pero ustedes busquen en. En YouTube. Freddy Krueger 1984. Escena donde te cortas el dedo. Y ahí va a aparecer eso. Y aquí está la garrita. La garra de Freddy. Ya esa mano. Este detalle que le pusieron. Está muy padre. Está muy bien. Está muy bien hecho. Aquí están todos. Aquí están todos los detalles. Ya sé. Y si ponemos la base. Acá. Porque lo quiero acercar. Sí. Sí. Ok. Ok. ¿De qué me sirve que el teléfono tenga. 80 mil cámaras. Si no enfoca. No compren cosas piratas. Bueno. Aquí está la garra. Está la garra. Tiene. Está muy. Está muy bien hecha. Honestamente. Aquí está. Aquí podemos ver. Entonces ahora sí vamos a empezar. A revisar la figura. Porque aquí tenemos el señor Freddy Krueger. Incluye obviamente su sombrero. Vamos a quitarle su sombrero. Ese rostro neutro. De molestia. De coraje. Así. Y aquí sí se alcanza a ver muy bien. Afortunadamente. No tiene movimiento en lo que es en el cuello. Porque. O sea. Sí tiene movimiento de la cabeza. Pero el cuello está pegado. La cabeza está pegada al cuello. Y al principio. Yo sí tenía así como que no me gustan. Este tipo de figuras. Pero ya le vas agarrando así como que el modo. ¿No? Entonces. Todo el esculpido. Toda la aplicación de pintura. Todo. Pues toda la texturización que tiene el rostro. Está muy épico. Está. Honestamente. Está muy bien. Y vean nada más. Qué cosa. Qué asquerosidad. Tiene este Freddy Krueger. Tiene su suetercito. Pues el suéter navideño. Algo pasa con la cámara gente. Maldita sea. El suéter es un color. Es el clásico color. No. O sea. Es el. Ok. Vamos a hacer esto por acá. Porque ya estoy. Ya estoy harto. Ya estoy harto de esto. Ok. Aquí está el clásico suéter de Freddy. Rojo con verde. Está muy bien hecho. Acá tiene su otra mano de las cuatro garras. Está bastante interesante. Al igual que los pantalones. Es de una tela bastante ceñida que tiene la figura que tiene hacia el cuerpo. Se le pega muy bien. Y algo muy interesante que estaba viendo ahorita. Es. Esto. Que la mano. El brazo. También tiene ese detalle. De quemaduras. De tercer grado. Muy bien. Ahí se la rifaron. Se la rifaron. Aunque el tel. Lo que es el este. El suéter. Da la impresión. De que está. A ver. Espérense. Tengo que hacer algo aquí. Tengo que hacer algo. Carajo. De que el suéter se ve que está muy holgado. Realmente le calza muy bien. Le queda bastante. Pues pues. O sea. Está bien hecho. Está bien construida la figura. Y no sé qué más decir. Esto me agrada bastante. Y pues acá están los pantaloncitos. ¿No? O sea. Freddy Krueger se carga tremendo. Tremendo. Abdomen de lavadero. Y está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Vamos a bajarle aquí esto. Es una figura muy recomendada. A mí me gustó bastante. Me gustó bastante. Y las piernas. Las botas que maneja. Que se carga este Freddy Krueger. Están muy bien hechas. Están muy bien hechas. Estos detalles de las figuras de Mezco. Son los que a mí me gustan bastante. Y algo que tal vez en figuras anteriores. Yo me estaba así como que no me terminaba mucho por agradar. Es que como los trajes. O sí. La ropa de las figuras son muy señales al cuerpo. Se restringe un poco la movilidad. Pero no. Aquí está así como que su posición para volar. Así como que es cantando bajo la lluvia. Y muy bien. Esto luce mucho. Y algo que estaba viendo en el video de Plastiadicto. Y él me estaba comentando. Que de hecho les dejo el canal de Plastiadicto. En la descripción del video. De que son muy pocas las figuras de Mezco. Que tienen una unión doble en el codo. Y aquí esto lo hace ver espectacular. Está muy bien lograda esta figura. Tiene una articulación bastante suave. Aquí podemos apreciar. Así como que. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Y pues sí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Tiene una articulación muy perrona. Y acá pues sin problemas. El pie de Freddy. En la parte de atrás. Tiene un split muy bueno. Y pues sí. De hecho es lo que estaba viendo. En el video. Del jefazo. Plastiadicto. Que esta figura. Tú la puedes. Prácticamente posar. Como tú quieras. Por la articulación que tiene. No entonces. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Yo solo estoy esperando. El momento. En que Mezco tenga la licencia. Para hacer las figuras de Star Wars. Porque créanme. Que va a ser una cosa. Muy. Muy épica. Y yo. Voy a ser el primero. En traerles esas cosas aquí. Entonces esto está muy bien. Vamos a quitarle la cabeza. Para ya ponerlo. Así como que en una posición final. Y quiero ponerle la cabeza. Así de burla. La cabeza burlona. La cabeza. Riendose. Y vamos a quitarle con cuidado. Las. Las cuchillas. Porque es un material duro. Rígido. Y no quiero que esto se me vaya. A este. Que no quiero que esto se vaya a romper. Y lo que estoy viendo aquí. Es de que también incluye esto. Muy bien. Para que se alcance a nota. Para que no se note la unión. De la mano. Con el. Con el guante. ¿No? Perfecto. Excelente. Y esto. Sí. Puede ser un poquito. Difícil de manipular. Pero. No lo quiero. Tiene. Muy poco rango. Muy poco. Muy poca superficie. En donde tú le puedes poner. Aquí la. La de esta cosa. ¿No? Entonces justamente. Hace unos instantes. Estaba. Estaba en la calle. Y estaba buscando. Las películas de Freddy Krueger. Porque me dieron ganas. Así como que. De volverla a ver. Porque es una película. Que a mí me gusta mucho. Así como que. Miren. Miren nada más. Miren nada más. Y. Oh sí. Oh sí. Tenemos que. Utilizar con muchísimo cuidado. Las garras. Para no doblarlas. Y para no dañarlas. Entonces eso. No va a ser así como que. Estarle moviendo. Y quitando a cada rato. ¿No? Entonces vamos a quitarle la otra mano. Para ponerle. La de esta. Mano. Que así. En donde se cortó los dedos. Entra muy bien la articulación. La. Lo que es. La mano. Vamos a matizarla un poquito más. Y aquí lo tenemos. ¿No? Así como que mira. Mira lo que me acabo de hacer. Me acabo de cortar. Y aquí lo tenemos. Ya. Por fin. Está muy bien hecha esta figura. Totalmente recomendada. Y pues eso. Eso me. Me gusta de las figuras. ¿No? Qué mala. Qué mala pasada. Que la verdad. No se esté enfocando como yo quisiera. Muy mal. Ahí. Por parte de mi teléfono. Y acá está. La base. Para que le podamos poner. Este. El peg. En el pie. En el talón. Pues por si queremos. Posar la figura. ¿No? Entonces. Sí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. En Instagram. Voy a estar subiendo unas fotografías. Así. Con este. Con este tremendo personaje. Del cine de terror. Y yo creo que esto va a ser. El parteaguas. Para que empiece a adquirir las figuras. De terror. De. Mezco. One 12. Collective. Entonces pelados de Corivan. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Ahí disculpen ustedes. El pésimo enfoque de mi cámara. Pero si esto les gustó. Por favor. Dejen su like. No olviden suscribirse. Al canal de Lorda no 66. Y también. Visiten el canal de Plastiadicto. Para que. Pues ahí. Para que. Para que mi amigo vaya creciendo. No. Este. Hay que echarnos la mano entre todos. Y es una figura. Muy buena. Yo creo que. Hasta ahorita. De las cuatro que tengo de Mezco. Esta es la que más me ha gustado. Está muy sencilla. Pero. Dentro de su sencillez. Radica. Su grandeza. Entonces pelados de Corivan. Feliz Navidad. Y. Va a seguir batallando. Con el enfoque de la cámara. Paz. Chao. Que la fuerza los acompañe. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.